1, 2, esto para acá, esto para acá Bueno, pues aquí estoy, poniéndome en forma Así que para ir corriendo a comprar mis tickets solidarios Para hacer el camino más fácil a estos zagales Así que recuérdalo, ves corriendo a comprar tus tickets solidarios Te esperamos el día 1 de julio, en Garrucha Donde a 10 de la mañana estaré en cabina Con David Ponce y un servidor Con las mejores cantaditas de los años 90 Recuérdalo, compra tus tickets solidarios Ves corriendo que tú sí puedes Yo todavía no, pero enseguida correré Venga, nos vemos el día 1 de julio Un abrazo